Lo mío no escucho la voz muy fuerte, como ya sabrán. Es un camino largo el que nos toca recorrer en una situación en la que nos tocó estar como le podía tocar estar a cualquier vecino o vecina del barrio. Es una herida grande, es un pedido de justicia, un pedido de justicia para que estas cosas no pasen, para que no miremos por otro lado y sobre todo para quienes tienen responsabilidades puedan actuar a tiempo también para que estos jóvenes no lleguen a delinquir. Hay muchos llamados, y yo lo repito, hay muchos llamados de atención que no se han tenido en cuenta. Después ya es tarde. La protección del Estado, o la supuesta protección, llega muy tarde. Por eso nosotros siempre decimos que nuestro pedido, como era también el pensamiento de Juan, tiene que ser por justicia, por memoria, por tratar de que esto no se repita, por no desde una cuestión ingenua, sino desde una cuestión que tiene que ver con el compromiso que tiene que haber para que las infancias sean realmente protegidas, para que no veamos a los jóvenes también como un peligro ambulante, pero para eso hay que hacer. Detrás hay adultos responsables, siempre. Y estos jóvenes, desgraciadamente, cometieron el peor crimen. Nos arrebataron la vida de nuestro hijo, no voy a decir que nos destruyeron, pero sí nos generaron como familia un dolor muy grande, que va a estar siempre. Nosotros podemos seguir, pero ese dolor, esa pérdida, no hay nada que la amortigüe, que la consuele. Suele pedimos justicia, esperamos que tengan la pena que tienen que tener y mientras tanto nos ocupamos precisamente de estar al tanto, de poder responder en el momento que hay que responder, porque además la justicia, quienes ocupan cargos políticos, legislativos, los que tienen responsabilidades, tienen que saber que la comunidad los mira, que los estamos mirando. Eso es importante, porque acá todos los días recibo el consuelo de alguna vecina, de algún vecino, y a mí me parece importante eso, porque además es una herida que nos produjo como comunidad, como familia, y esto no tiene que pasar. Les agradezco mucho la presencia, Juan está con nosotros, Juan es, yo digo, Juan sigue siendo un joven que peleaba por la justicia, que quería estar al lado de los vecinos, que conocía más el barrio de lo que lo conozco yo, y en todos los lugares era igual, Juan, en la facultad, en el trabajo, y sabía poder discutir, discrepar en el deporte, en la política, sin que eso significara descalificar o tener actitudes violentas. Entonces, él está en esas cosas, y eso es lo que nosotros queremos mantener. Justicia no venganza, lo vuelvo a repetir siempre, no es que no tengamos bronca, no es que no nos dé impotencia, pero eso lo tenemos que transformar en algo que no nos anule, que no nos anule, porque el odio anula, y quema la propia vida. Así que bueno, les agradezco mucho. Gracias.